Hace unos días se dio a conocer que Irina Baeva y Gabriel Soto decidieron postergar su boda. Aunque unos creyeron que quedaba completamente cancelada, ahora la actriz rompió el silencio y detalló por qué aplazó el enlace. A su llegada a un evento, la estrella de telenovela se encontró con la prensa y detalló el verdadero motivo por el cual tuvo que retrasar una vez más su boda con el ex esposo de Geraldine Bazin. Estamos reprogramando porque sí se nos complicó un poco traer a mi familia y no queremos hacer una ceremonia tan importante para mí sin ellos. Por cuestiones de vuelos, porque si pueden salir de Rusia lo único es que antes había un vuelo directo de Moscú a Cancún, ahorita no lo hay porque no puede pasar por Europa porque está cerrado el espacio aéreo. Tenemos que buscar rutas alternativas y son siete personas. Sí, se nos salía del presupuesto porque no es muy económico. Comentó. Irina Baeva se sinceró como nunca antes e incluso detalló que el enlace matrimonial estaba previsto para el 14 de mayo e incluso destapó algunos aspectos de cómo iba a ser la ceremonia. La boda tenía que haberse hecho el sábado 14 de mayo que acaba de pasar. Ya teníamos la fecha y todo. Estábamos cenando con Gabriel y las niñas. Eran como las 7 40 y yo así de mira mi amor hace 10 minutos tenía que haber empezado la ceremonia. Estaba programada en Acapulco. Quedó espectacular. Indicó. La actriz indicó que sigue ultimando algunas cosas para reprogramar la boda, pero que ya tiene los dos vestidos de novia que lucirá, los cuales realizó con el conjunto con una marca española. Los vestidos que yo voy a usar en la boda ya están listos. Le faltan unas pequeñas modificaciones que les tengo que hacer. Yo les mandé una referencia de lo que yo quería y encontramos un vestido prácticamente idéntico. Está espectacular. Los vestidos están espectaculares. Muy diferentes los dos. Afirmó. Sin embargo, también confesó que ahora que estuvieron por Europa, tomaron ese viaje como una preluna de miel. Se hizo la preluna de miel. Sí, estuvo delicioso. Fuimos de trabajo y aprovechamos para visitar las islas griegas que ninguno de los dos conocíamos. Estuvo espectacular. Después de las grabaciones era como nuestras vacaciones y lo juntamos con una preluna de miel. Sentenció la futura esposa de Gabriel Soto.